Ay, voy a hacer este videíto cortito, porque ahí viene la policía. Y prefiero mejor así hacerme la loca que estoy grabando por si me pasa un truco que me quieran llevar. Ay, porque ya se bajaron, mira. Ay, se bajaron allá, miren. Hasta allá se bajaron los policías, mira. Déjales acerco. Miren, ahí ya se bajaron los policías. Y me da miedo, temo por mi verdaderamente seguridad. Y mejor voy a estar grabando lo que yo pueda. Lo que verdaderamente pueda. Porque hoy, es que mira, ese rato estaba cotorreando con uno, pero no sé si estos son otros patrulleros o no sé la neta. Y hoy no. Ya saben que aquí nada más se les ofrece estarnos llevando. Y yo ya no estaba acostumbrada, hermanas, por eso traigo el zapatito de Chava. Traigo el zapatito de Chava y prefiero. Prefiero mejor así, grabar poquito, poquito, no muchito. Grabar el poquito. Porque, uy, no. Y luego me da nervios que se vayan acercando, mira. Todavía no se acercan, todavía están allá. No, es porque no puedo girar la cámara. Pero miren, están todavía allí. Mira, donde se ven aquellas luces allá al fondo. Esas luces, ahí están parados los culiris. Pero prefiero mejor estar acá yo grabando como que no sabía. Como que, ay, estoy bien bonita, estoy bien guapa. Soy una niña, soy mujer. Acabo de nacer. Qué sé yo. Que guaralara la cuchara. Y ya que pasen, uy, ya corto la de esta, hermanas. Porque sí me dan nervios. No crean. Me dan nervios de Chava. Me dan unos nervios de una Chava. Pero Chava. Uy, ¿y sabe quién tienen? Ay, no, parado. Es que tienen esculcando. Es que quieren su aguinaldo. Yo también quiero el mío. Pero, ay, no. Es que sabe qué tanto traen. Ya llegó otro carro. Miren. Uy, es que no se alcanza a ver porque traen las luces bien prendidotas. Como yo tengo las chichillas. Pero miren. Ay, se ve que trae un borlote ahí. Pero en lo que pasa, ya saben que aquí en México primero. Actúan y luego investigan. Entonces, en lo que pasa eso, yo mejor primero grabo y luego investigo. Así ya grabando queda una evidencia de que totalmente soy una mujer indefensa. No, ya se orillaron a la orilla porque... No dejaban salir a... No dejaban circular los carros y... Pues, ay, no. Allá están parados. Sabrá Dios. Pues, ay, pues yo creo que... Ay, no. Pero es que quieren para los... Navidad, Reyes Magos. Quieren el Maratón Guadalupe Reyes. Y a mí, ¿qué me van a dejar? A mí, ¿qué? ¿Qué me dejan a mí? Los amigos, guriros. Piensen en nosotros también, guriros. Pero yo creo que no es con nosotras. Ha de ser allá el tema de con un hombre. Que le encontraron con una... Con una mujer de cuatro letras dándole un chupón. Pero es que hay muchos hombres que les decimos, aquí no, mijo. Aquí no te puedo dar el chupón porque vas a la policía. Ay, a mí. Yo te voy a pagar aquí, dámelo. Ah, bueno. Y ya llega la policía. Ay, mijo. ¿Ya ves? Ay, ¿ya ves qué, culero? Yo te dije que más para allá. Estás de terco que aquí, que aquí. Ándale. Por pirro. Y ya una se baja bien perra. Porque una le estuvo diciendo, hermanas. Una le estuvo diciendo y era el de aferrado, de aferrado. Pero bueno. Y ni modo. No, yo creo que no porque ahí viene una comadre. Ahí viene una comadre. Pero camine, camine bien a prisa. A ver, ahorita le voy a preguntar a ella que qué temas, qué pasó. Pero prefiero mejor estarme aquí haciendo la turista que estoy grabando. Que no sé nada, que soy mujer. Porque sí me da miedo. Me da miedo de mujeres. Me da miedo de mujeres. Esas policías. Hola, chicos. Me bajaron del coche. ¿Te bajaron a ti? Ah, sí. Bajaron a mi comadre del coche. Ya ven lo que les estaba diciendo. Y si le... Que el viejo quería que se lo chupé de ese ahí. Sí, no. Me dijo que cuánto cobraba. Yo le dije que pues el poquito. El poquito. Íbamos a ir al hotel. Y entonces llegaron los policías. Y te lo quitaron. Ya ven lo que les estaba diciendo. No es mentira. Sí, no es mentira. Y era la cruz. No, ya era el segundo. Bendito Dios. Ah, bendito Dios. Sí, pero de todos modos, hermana. Pues ya te quitaron a ti lo que le ibas a dar a tu mayate para la gorra. Una gorra que quería. Acuérdate que me platicaste que quería una gorra de estreno. De estreno. Ya le compraste que... Los diquis. Los diquis. No, es que está la gorra. La gorra. No, es que ya te la desacompletaron. Ya, pues. ¿Viste? ¿Y qué vas a hacer? Pues ahora... Pues jánatela con crema, perra. Porque ahorita que vienes caminando y dije, ¿quién es ese hombre huevudo? Ya que te vi los pelos largos, dije, ¡ay, no es mi comadre, es mujer! Yo te vi unos huevos, ¿sí, hermana? Mira que sí. ¿Eh? Me parezco albertano de mujer. No, parezco a mujer, ¿verdad? Ahora que albertano. ¿Cómo le haré albertano, hermano? No, no, es serio, es verdad. ¿Cómo le haré albertano? ¡Ay, amara, ahí sí te pareciste! A la esquina. ¿Ahí te parás como se llama? Ah, bueno. Ay, hermana. Ya ves, aquí nos quitan todo el pan, ¿verdad que es, hermana? Mira, el cuerpo va a saber, tarararara, en chava, en chava. ¡Ay, perra! Me quedó fría y congelada de las verdaderas titis. Ya ven, hermanas, entonces si era verdad lo que les estaba platicando, ese gran tema. Ya ves, yo les dije, ¡ay, no! Es que la intuición de una mujer de cuatro letras a uno no le falla. Y más por todo lo que pasa a una. Ya ven, ya vino mi comadre, la pingüica. Ya vino mi comadre, la pingüica, y nos dijo que la bajaron a ella. Y no me equivoqué. ¡Uy, lo bueno que tengo intuición de mujer de cuatro letras! Porque si no, entonces no fuera mujer de cuatro letras. Una ya sabe. Una ya sabe cuando la bajan, ¿por qué la bajan? Porque ellos quieren aperrarse todo. Y ya dejaron a mi comadre sin comprarle la gorra blanca a Nike que quería el marido. ¡Uy! Y eso no más por pirra. Pero no le hace ahorita. Ahorita va a salir hasta para la gorra y un brasier para que se quite ese brasier percudido, ñejo, que tiene mi comadre. No sé creer. No, pero ahorita le sale. Para los frijolitos mínimo. Es que últimamente ya los mayates se hacen bien exigentes, hermanas. Ya no se conforman con una gorra de la placita, ¿no? Ellos a fuerzas te llevan a las plazas. Y ya hasta saben cuál. Porque yo me imagino que días antes ya fueron con otra ruca a ver cuál querían. Y le dijeron a la ruca, ¡ah, no te preocupes, mija! Yo al rato al tojo le saco la gorra y le saco una feria. Y yo, ¿qué se le antoja de aquí, mija? Ay, mi amor, a mí se me antojó aquel vestido. Al rato al tojo voy y le digo que lo quiero. Y ya diciéndole que es mi amor platónico y que lo amo y que lo adoro y que sin él no puedo vivir. ¡Ah, me da pa' la gorra! Y pa' comprarte ese vestido, mija, pa' Navidad. La neta me la voy a pasar contigo. A ver qué le meto al pinche tojo. Le voy a decir qué le diré, qué le diré. ¡Ah, ya sé qué le voy a decir! No, le voy a decir que mi jefa no me dejó salir. Ya, el tojo va a saber por qué no quise salir. Aunque se agüite el tojo. Al día siguiente voy y le doy un pequetillo. Pero si usted no se agüite, mija, al rato. Yo saco de acá. Yo ya sé cómo sacar con los business con el tojo. ¿Pero qué le haces al tojo? ¡Nada! Pues si no le hago nada. Nomás diciéndole que lo quiero y ya. No, mija, ¿cómo crees? Pues si yo soy bien macho. Yo soy bien pinche macho. A mí me gustan las mujeres así como tú. ¡Jamás! Es cuando ya está con el tojo y la mujer es él y el tojo es el hombre. Una de mujer. Ya sabe también esos trucos. Pues no, ahí siguen los policías, hermanas. Ahí siguen los verdaderos policías. ¡Ay, no! ¿Y yo qué quiero para los Jordans de mi esposo? Yo qué quiero para los Jordans de mi esposo. Y me cuestan dos mil y tantos, hermana. Ni modo, yo no voy a estrenar ahí con estas botas viejas y estas mallas viejas. Así me la voy a pasar. Pero que mi esposo, yo lo quiero andar posando el día de Navidad. Lo quiero llevar ahí con mi mamá para que lo conozca a su nuero. Y luego que me lleve con su mamá y que diga, ay, esa es mi nuera porque trae a mi hijo bien vestido. Y todavía le da para una de 50, una bollita de 50. Claro que mi suegra se siente orgullosa de mí. De que he visto bien a mi marido y todavía le doy para su así, su así truco. Ay, no sé qué, ni marido tengo. Ni marido tengo, pero ay, hermanas. He sabido y se sabe. Se sabe de varias. Y yo lo pasé. Yo también lo pasé. Por eso yo sola me he hecho carrilla porque yo también mantuve un hijo de todas. ¿Qué? ¿Y a ti qué? ¿Y si lo mantuve qué? ¿Y a ti qué? ¿Eh? ¿Eh? No, pues no, no se van, hermanas. Pues ni modo. Aquí voy a estar de aferrada. Aferrada la más. Y ni modo. Recuerden suscribirse, compartir, dar like, dejar mucho like y chutarse todos mis videos. Si no encuentran un video de lo más reciente, porque hay videos bien chistosos ahora que he estado aquí en León, vayan a verlos todos. Pongan su like y chutense toda mi publicidad. No se salten ningún comercial, ¿eh? Vayan a buscar, van a esa base que es oficial y siempre les va a aparecer ahí. Siempre, siempre lo más reciente. Así que vayan a ver todos mis videos. Y pues aquí, en la real y auténtica oficina. Ya que, a seguir elaborando. Ya que, bye.